Antes de ver el video te recomiendo ampliamente suscribirte a mi canal secundario, en el podrás encontrar temas de diferentes situaciones que sin lugar a dudas serán de tu interés, dejaré el link al mismo en tarjetas, anotaciones y en la descripción. Hace casi un mes que Annabelle 2 salió en cines y es por eso que tenemos suficiente información para presentarte este top de 5 curiosidades de Annabelle 2 que debes saber. Número 5 La manera de realizar a la muñeca Annabelle de esta precuela fue bastante peculiar, ya que luego de ver cómo se veía la muñeca en la película de El Conjuro, se realizó un estilo en reversa para ir eliminando poco a poco las imperfecciones de la muñeca hasta verla nueva y reluciente. Número 4 Así como en las películas de El Conjuro, en la película de Annabelle de Creation, un sacerdote tuvo que bendecir el set de filmación debido a que la actriz Stephanie Siegman no quería tocar a la muñeca debido a que se veía, y cito, bastante espeluznante. Número 3 A pesar de lo que creíamos, el origen de Annabelle no se presentó en la primera película. Será en esta donde se muestre el verdadero origen, tal como lo dice el título. Y posiblemente sea más complicado de lo que te imaginas, ya que es distinto a la historia real. Número 2 Hay una diferencia enorme entre la mayoría de los nuevos actores de esta película, ya que mientras en la película la mayoría de los personajes grita y corre al ver a Annabelle moverse, casi todos los actores afirmaron que si eso les pasara, tratarían de razonar con la muñeca. Así pues, mientras se rodaba una escena, una extraña huella apareció en una ventana. La huella parecía hecha por los dedos de un demonio, y en lugar de gritar, el elenco decidió tomarse una foto y subirla a redes sociales. ¿Tú qué hubieras hecho? Número 1 Esta nueva película da pauta a la creación del multiverso de los Warren, el cual nos indica que habrá nuevas películas de terror por ver, hasta ahora confirmadas la de la monja y el hombre encorvado. Así que aún quedan muchos sustos por venir en el universo de los Warren. ¿Ya viste Annabelle 2? Comenta uno si sí, dos si no, y también dime tus opiniones de la misma, sin spoilers por favor. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. No olvides activar la campana de notificaciones para recibir nuevos videos casi a diario. También puedes seguirme en mi canal secundario y mis redes sociales. Las dejaré en tarjetas, anotaciones y en la descripción. Por favor sígueme, subo contenido interesante que seguramente te encantará. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo You Destroyed y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.